Hola a todos, muy buenas chiquillos de mi canal, soy el Sasolgan y aquí estamos en el Formula 1 2013 de la Playstation 3 Bueno ya veis el resultado, he quedado primero, segundo y manito, tercero Jose y nuestro compañerete Ruben no ha clasificado más que nada porque ya ha ganado el mundial Ya ha ganado el mundial Ruben, enhorabuena por él, la verdad que Ruben hoy no va a ser nuestro enemigo porque más o menos va a pasearse por la pista No va a pasearse porque va a hacer en su vídeo, no sé, algo tienen preparado en su vídeo para esta carrera así que ya lo veré Y bueno, última carrera para todos, decir que si quedo yo delante de Jose y Jose queda bastante atrás o no puntúa tal, puedo ponerme tercero, de momento estoy cuarto Y a ver si hay suerte, de momento salgo primero y Jose tercero, así que de momento va bien la cosa, aunque si quedamos así creo que no lo paso O sea, necesito bastantes puntos y que Jose puntúe muy poco, no puntúe para conseguir pasarlo y quedar tercero Lo veo muy jodido, muy jodido la verdad, yo creo que no lo voy a conseguir, pero bueno oye, por lo menos aquí estoy yo dando la lata en un primer puesto Deciros también que la carrera ahora no va a llover, no va a llover en la carrera, en la clasificación llovió, pero ahora no va a correr A ver, por lo menos, esto ya me gusta, ¿no? Vale, 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 salimos, tenemos unos reglajes que son así, pues, como decirte Para bastante velocidad punta, ¿no? Vale, compuesto más blando y más duro Y si lo cambio, ¿qué pasaría? Duro ¿Eh? ¿Qué pasaría si lo cambio así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa si lo cambio? Hostia, espera, ¿cómo oye? Ay Vale Ah, vale, vale, así Vamos a dejarlo así y espérate Ay, no me deja, cambialo Ay, 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 vale, así, venga No sé cómo lo puse, ¿eh? Puse blandos Salimos con blandos, duros, blandos, algo así Pero ya veremos la estrategia porque no nos va a aguantar diez vueltas, me imagino No lo sé, no lo sé, ya lo veremos Puseme ahí un poco nervioso y no me daba tiempo porque, claro A saber qué estrategia pones, ¿no? Porque te la juegas, vamos, te la juegas en la carrera Así que vamos a intentar No sé lo que vamos a intentar, estoy nervioso, estoy nervioso La última carrera, tío Deciros que va a haber más, más mundiales, ¿eh? Va a haber más mundiales, así que no os preocupéis Que se empezará dentro poco más mundiales Así que, perfecto ¡Uah! ¡Qué nervios, tío! ¡Qué nervios! ¡Primer puesto, eh! Hacía tiempo que no salga un primer puesto Vale, hemos salido más o menos bien, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada No habéis visto nada, ¿no? Vale, me alegro Vale, José se pone ya segundo ¡Hostia, Rubén! ¡Hostia, Rubén! Se ha puesto ya tercero el niño ¡Madre mía! ¡Qué crack el Rubén! Cuidado con José Que está tiendo... ¡Al! Me toca José, me toca Nos estamos poniendo todos aquí un poquito nerviosos Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Tranquilos todo el mundo Venga Tranquilos todo el mundo Deciros que no probé la pista en seco La probé mojado La clasificación No había ensayado nada Así que esperemos que Hagamos buena carrera, ¿eh? Lo que estoy corriendo ahora en seco Es ahora, vamos A ver si se nos da bien, ¿eh? Igualmente, vamos Venga, joder Vamos No pasa nada, tío Venga, vamos Vale, vale, vale ¿Cómo va la cosa? Aún más una vuelta tenemos el combustible Ok, vamos a ir de momento Estándar, normal Aquí se nos tira encima Al señorito José Vale, nos intenta el adelantamiento Y lo consigue ¿Tienes más velocidad punta o cómo va la cosa? Oye, que me he cogido un rebuff ahí Vamos a intentar acercarnos a él Venga, 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 venga Nada, nada Aquí no puedo Ya se nos va José Tío Y tenemos la detrás de Rubén Ioni ha destrozado el monoplazo Asepticar, ¿no? ¿O no? Pregunto, vamos Ah, pues no Bueno, Ioni, compañerete Vale, Rubén Rubén, no creo Que nos intentes pasar No lo creo Porque no, no, no No ganaría nada con ello Solamente jodernos a nosotros A mí Así que no creo que intente el adelantamiento A no ser que lo veamos claro, ¿no? Pero no creo que sea el caso Vale A ver en la vuelta 3 Si tenemos DRS ya Y a ver si conseguimos mantener un poco Cerquita A A José Pero se nos está dando bastante DRS permitido Activar el DRS Pero tienes que pasar por la zona de detección A menos de un segundo del coche de delante Venga, vamos Va, José ya está haciendo vueltas rapidísimas, tío Ya no tenemos DRS ni de coño Yo no sé si José juega con volante Ahora mismo no tengo ni idea si juega o no con volante No lo sé Si fuese la carrera también en 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 Lluvia Oh, oh, oh Y si fuese lluvia, compañero No sé yo lo que hubiese pasado Porque mira que tiempo hace me marqué en lluvia Si hubiese sido en lluvia No sé qué hubiese pasado Y tenemos a Rubén en el cabrón, eh Presionándonos muy locamente Pero es loquina la forma de presionar No, a ver Tengo lo claro No tengo velocidad ni nada Rubén estará frenando Literalmente Estará frenando No Como no quiere iniciar el levantamiento Estará frenando Porque no quiere pasarme Y yo voy lentín Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Vuelta rápida José Venga, dale ahí Nada, nada, José se nos va muy locamente No podemos hacer nada Os lo dije, os lo dije Que sería un sueño Digámoslo así Poder Quedar delante de José Y que José quedase atrás Un sueño muy loco Pero no es el caso No es el caso Y no va a pasar Ya Porque se nos va a ir No va a tener ningún fallo Y esta carrera Ya hay ahí de José Y queda en la posición Tercera Pero a ver que no quede segundo Creo que no Creo que está bastante lejos de Walter O sea, Walter está bastante lejos de José No creo que Que lo pase No creo, no creo Perfecto Esta carrera No sé por qué me da a mí Que va a ser de las que te dices De las que dices tú Madre mía ¡Qué carrera más aburrida! Pues va a ser de esas Va a ser de esas Eso me da a mí, eh Sí Me voy a gastar aquí Talkers Ahí, bueno Por lo menos hice récord En mi propia vuelta ¿No? Al menos algo y algo Vale José se queda O sea, José Rubén se queda un pelín atrás Pero bueno Será porque no está No está forzando tampoco, ¿no? Ahora No sé si es que El señorito José está Viendo más tranquilo O no Pero Se mantiene la distancia, eh Aquí me fui un poco largo Vale Ay, qué pena tú Que no fuese lluvia esto, eh Joder, hermano Si fuese lluvia Esto sería otro cantar ya Madre mía Díjelo a Rubén O sea, tuvimos hablando ahora Acabé la clasificación Tuvimos hablando un poco Díjelo yo a Rubén Hostia Se lo dije yo a Rubén Dije yo Si fuese Si fuese en lluvia O sea, si fuese en lluvia No, no dije eso exactamente Dije yo Es que en lluvia Soy rapidín Ahora en seco ya Será yo otro tema ya Ahora en este Si entramos Venga Eh No, eh Neumáticos Duros Confirma, confirma Compañerete Confirma que duros voy a poner Efectivo y wonder Cuidado Aquí la tierra Tienes los neumáticos muy desgastados Conduce de forma menos agresiva O entra a cambiarlos Vale, compañerete Gracias por su gran información Que me ha dado Que me ha dado Venga Vamos Vamos pa' vos, ese chiquillo Vamos pa' vos, se pone Duro Venga Que no se diga Madre mía Como tengo los neumáticos, tío Ya no giran bien Recuerda A boxes en esta vuelta Vale, vale Voy Chiquillo 10 segundos me saca El señorito José No sé si entrarán Entró en esta En efectivo y wonder Entró en esta Entramos Vale Entra Rubén No Rubén no entra Debió ir con duros Igual No, José ya salió Duros Perfecto Vale Como invadas la línea blanca Al salir Te penalizarán Que buena, ¿no? Ahí más o menos Atajando la salida De De bosses Vale Salgo limpio No hay nadie Perfecto Cuidado ahora Con neumáticos fríos Y encima duros Vale No os preocupéis Que me imagino Que saldremos delante De Rubén Y de Ivanator De Ivanator Fijo Pero de Rubén Espero que sí Vamos Sí, sí, sí Ya tres segundos de diferencia Tenemos que salir Sí o sí Y ahora quieras que no Igual Lo más seguro Que vaya más rápido Que Rubén Porque él tendrá Neumáticos Desgastados Y me imagino Que no nos tendrá Tan pros Como para decir Que tal No me O sea No quiero Ahí No me salen las palabras Tío Eh Quería decir Que Rubén Lo tienes Desgastados Y no creo Que sea Él tan pro Como para Que me baje Distancia Todavía ¿No? Y entró Pregunto No No entró Tío Vale Perfecto No, no Ahí va Neitor Me acerco Muy locamente Tengo uno ahí ya Podría entrar Joder Así no me molesta Porque ahora va molestando Muy locamente Si no llega a ser Por Porque muchos Gran Premios No puede estar Si no llega a ser Por eso Hubiese quedado Tercero en el Mundial Porque Walter Está claro Que siempre quedamos Delante de él Y todo Así que Hombre Ivanator Compañerete ¿Cómo está usted Por aquí Chiquillo? ¿Qué estás conduciendo? ¿Bien o no? ¿Cómo Te está gustando La carrera Chiquillo Mi arma? Tuve que frenar ahí Porque me lo trago Muy locamente Vamos Entra Entra vos Sí Ivanator Ivanator No entra Me cago en todo Tío Así sí Entra Vale Perfecto Vale Vuelta El José Compañero Y Rubén No entró ¿No? No Rubén No entra Rubén Está ahí En plan De Yo aguanto Claro Rubén Te hará Con ¿Cómo se llama? Usted Te voy a decir Una vuelta Rápida Así Rubén Te hará Con Duros ¿No? Ah Rubén Está así Segundos Pasamoslo También Estoy Haciéndome La vuelta Rápida Con Duros ¿Eh? Tú ¿Qué te las no eres? Como Bueno Como José ¿Qué cojones? José Creo que va Con Duros También Y está Haciéndose Bueno O Blandos Si ya Me puso Blandos Otra vez Y pone Duros Al final La carrera Pues Supuestamente Tenemos que Entrar Otra vez Más Y Una vez Más Solo Nada Ya no Nos hacemos La vuelta Rápida Es Más Están Haciéndose La José Fijo Vale A ver Si entra Rubén Ahora Ya Y no Nos Molesta Mucho Entro 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 Bien Bien Buena Rubén Parece Que el piloto De delante Tiene combustible De sobra Así No nos Molesta Buena Y para mí Que hizo La drede También Igual Podía Bueno No sé No sé Igual Sí Igual 13 Segundo Chaval José Me cajón Dios Como Está en el rango Este De que entras A A Voces Sales Y sales Primero O sea Vale Son 36 Vuelta Bastante Son No 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 Y José Se lo sigue Subando Distancia Y todo Buah Yo no sé Cómo Cómo Corre También No sé Si ya que Tiene Volante O Cómo Ya la cosa No lo sé Compañero Vamos a ir Con pobre Para luego Poner enriquecido Aunque yo Una tontería Porque Total No tenemos Problemas De gasolina Utiliza la mezcla Dos o tres Si quieres Huepa Huepa Como hemos pasado Ahí del muro Chiquillo Total No nos va a servir De mucho Pero bueno Tenemos que entrar A la vuelta Que 23 Si la 23 Hasta la 36 No nos aguanta O sea Con blandos Son 13 vueltas Tienen que aguantar Los blandos Vamos a intentar A aguantar más De la 23 Yo creo que aguantan Estos neumáticos Más de la 23 Bueno No sé No sé Son cuatro No sé Ya veremos 17 segundos José Me cago en todo Chaval Buah Buah Carrerón de José Madre mía Qué carrerón Se ha marcado Aquí José No creo que los neumáticos Están decayendo Ya Sí Cuál Me cago Me cago Tiene Me cago Me cago De la 23 Estoy pensando yo Que si Que como no me están aguantando Lo que voy a tener que hacer En esta carrera no voy a hacer nada Máximo segundo puesto Lo que tendría que hacer es Cuando no pueda aguantar más Entrar Y poner duro Aunque sea Pongo duros y está Y así aguanto Tengo que entrar otra vez Y está Y así aguantar más Vale, me mandan a entrar en esta o en esta de la siguiente Venga Uy, uy, uy El muro Vamos a hacer como la otra vez, en esta entramos Eh, neumáticos Duros Vale, duros cuando entres a boxes Son once vueltas, once vueltas y las aguanto de sobra Dos duros Acuérdate de entrar en boxes Vale, entramos Perfecta Levantad otro coche, ¿están preparados ahí los mecánicos? Vale ¿Qué hay tráfico? Con un ver a nadie Cuidado, cuidado No hay nadie ¿Qué hay tráfico? Yo esto no lo entiendo Estos mecánicos, yo creo que Se drogan o algo por el estilo Vale La parada se tarda como 15 segundos o así, más o menos Vamos a poner enriquecido Quiero salir por delante de Rubén Aunque no creo que él quiera salir delante de mí, ¿no? No creo que lo intente Pero bueno 13, estoy bajando, estoy bajando Menos 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 Vale Estoy haciendo vuelta rápida No consigo marcármela, joder, venga No consigo marcármela vuelta rápida, al menos, eh Yo creo que sí, venga, vamos a ver si yo la consigo, joder, vamos, venga De momento la estoy consiguiendo, vamos Venga que la consigo, yo creo que sí, eh, yo creo que sí Entro Rubén, perfecto, venga que me consigo la vuelta rápida, venga Ahí lo llevas, venga Perfecto, vuelta rápida ahí Y salimos delante de Rubén Ok, ahora me la quitará Rubén, estoy viéndolo, pero bueno Estamos en desventaja Perfecto A ver qué tipos hacer ahora Rubén y qué tipos hago yo Vale, no, ya me la quito José Ya me la quito José, tranquilos Bueno, oye, pero al menos quedáis luchando hasta por la vuelta rápida Es que no se diga, joder Muy bien, llevas el mismo ritmo que el más rápido Mira, me saca los mismos segundos que se acababa yo José la anterior carrera Tócate las narices No se diga, no, ya me la quito Y va Naitor Ah, vale, oye otro, ¿no? Sí Vale, vale, vale 26 segundos, no Me sube la distancia y me la baja Rubén Vale Rubén, vuelta rápida Venga, mira que tiempo paso Cagón, Dios Si Rubén no nos pasa yo porque él lo quiere Porque si quiere nos pasa pero muy locamente No lo tengo aquí, lesionándome No lo tengo aquí, no, ya me la baja Rubén No lo tengo aquí, no, ya me la baja Rubén No lo tengo aquí, no, ya me la baja Rubén Aquí nos pasa, eh Aquí me da a mí que cogí mejor la curva Máteres de RS y aquí nos pasa Va, no, está lejos, hostia Tenemos que aguantar seis vueltas Yo creo que sí, aguantamos, eh Creo que sí, vamos Vale Uy, uuuh, que nos la jugamos, señorita Rubén Mira, moco, aguanto Vuelta tras vuelta rápida, José No hay quien lo pare en este circuito, madre mía Ahí frenó, ahí frenó Rubén, eh Está claro, está claro que no me quiere pasar tampoco Porque ahí se vio claramente que frenó Bueno Pues ahora vamos a dar tres vueltas Y esto ya se acaba, esta carrera Y por cierto, que deciros Para el siguiente año Ya está hablado más o menos Seguiré con Rubén de compañero Mi compañero se volverá a ser Rubén Otro año más al menos Y el coche El coche será Hostia, ahora se me fue ¿Cuál era, tío? William... No, William no Guau Ahora no sé cuál era Se me fue por completo, tío Ya os lo podré decir al final del vídeo Qué coche era Que ahora mismo no me acuerdo Guau, no me acuerdo, tío Sé que me molaba bastante el coche No sé si era Sauber o Williams Alguno de esos coches era O Red Bull Hostia, tío, no me acuerdo Matadme si queréis Pero no me acuerdo ¡Ay! Uy, es que derrape Nada, Rubén ya está aflojando 6 segundos No, bueno, aflojando Aflojando entre comillas Dijo Rubén aquí Voy a aflojar Para luego hacer un tiempazo Y llevarme la vuelta rápida Y yo creo que lo va a lograr, ¿eh? Yo creo que lo va a lograr Bueno, oye Mira la positiva De todo esto, ¿no? Yo el mundial no lo gané Tampoco que de segundo ni tercero Pero por lo menos ganemos Tanto Rubén como yo El mundial de constructores Que era nuestro objetivo, ¿no? Bueno, pues última vuelta A empezar ahora Última vuelta Del circuito Mira, Rubén Mira si está aflojando Que 15 segundos está, ¿eh? Ya empezará a hacer El espectáculo que iba a dar En su vídeo Estará empezando a hacerlo ya Yo también voy a dar Un poco de espectáculo Aunque sea Llegando a meta Y José ya ha ganado Felicidades por él Enhorabuena por la victoria José Muy buena La verdad que te hiciste un carrerón Pero buenísimo, tío De verdad Un carrerón buenísimo No había quien te pillas En serio Rubén no sé si sería capaz De pillarte o no Pero, buah Los demás imposibles, tío Muy buena carrera, José Y ahora sí Vamos a hacer aquí El gilipollas un poco Walter se fue Me cago Walter no puntúa Vamos a hacer aquí El gilipollas He ganado He ganado He ganado He quedado segundo He ganado el mundial De los inormales Madre mía Bueno, oye Hostia, mira, eh Cuarto Rubén Ya lo pasó Ibaneito Porque está haciendo El espectáculo este Que os está contando Vamos a ver si lo vemos A ver qué está haciendo Rubén Muy buena, Rubén Enhorabuena por El campeonato, tío Muy buena Pues un cuarto puesto Que te llevas en esta carrera Pensarte ya un tercero Mira, míralo 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 Vas a joder algo, Rubén Claro, te das marcha atrás Vate a marcha atrás Vate a marcha atrás Qué hijo de puta Como hizo Como hizo el otro Mira, mira No, no Quiero hacer Quiero hacer el cero Quiero hacer el cero Qué hijo de puta Qué hijo de puta Buena, Rubén Buena Rompiendo todo Venga Vamos ahí El cero Venga El cero ahí No te sale muy bien, eh, tío Venga ese cero ahí Buena, Rubén Venga Buena, Rubén Venga, que entras Venga, que entras Buena ahí Buena, Rubén Agradecerlo con un like Gracias por apoyar toda la temporada Que sé que tiene bastantes reproducciones esta serie Gracias por apoyarlo Y espero que en el siguiente mundial Siga, ha sido apoyado Y cada vez será mejor Porque para el siguiente mundial Espero estar en todas Así que nos vemos en el siguiente mundial Un saludo Y adiós, adiós Chavales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video